El pesado del Freezer con la transformación. Hola, Marellito. Golden Freezer. Venga, Freezer que sí. Ahora tenemos el 180% extra, ¿vale? Tenemos 373.000 de defensa. Nada mal, lo vamos a dejar de primero. Si lo dejo en este, no tiene los mismos links, así que... Ahora es un poquito del damage y demás, ¿no, gente? Bueno, me tira el SA antes de poder llegar pegado yo. Increíble, tío. ¿What? ¿What? 9.000.000 si en el otro 180% de la pasiva, Marenito. Delivery Science, ¿sabes? Vaya diferencia de antes de 5.000.000. Vaya diferencia de 5.000.000 a 9.000.000. Y que no tenemos activo el otro 180%, ¿eh? Vaya barbaridad, tío. Vaya barbaridad de diferencia. Pues un turno, básicamente, Loroly. Vale. 339.000 de defensa. El cooler tiene buenos enlaces con él, ¿eh? 8.000.000 esto. Vale. Tenemos el support ahora... De los dos panas estos. ¡Fua! Juega con el baby, tú. Y eso es que no estamos teniendo el otro 180%, canta. Dos estas. Si nos matan. Nos han matado. ¿Cómo aguantamos esto? Ah. 316.000, ¿eh? Pensaba que iba a ser un poquito más, ¿eh? Pensaba que iba a ser un poco más de daño, pero bueno. Está bien. 8.000.000 con este. Está fresquete el baby, ¿eh, gente? Está bastante basadito. El Janemba daba aquí, ¿no? Bueno, dicho esto, tendremos ahora mismo... No vamos a tener tantísimo daño. No tomar ítem. Simplemente sin ítem. Va a ver cómo aguantamos con el... Con el baby, sin los ítems. Bueno, el frío se va a mo... Sobra ello. Es que yo... El que mejor link tiene es los LR del séptimo aniversario, tío. Alnito. Comparte eso. Comparte... Cinco links. Pero había que probarlo ahora, ¿eh? Tengo curiosidad, tío. Tengo curiosidad por probarlo. Otro millón y seiscientos. Se nota muchísimo el hecho del damas de antes ahora, ¿eh? Pero bueno, no es bad, ¿eh? No es bad cómo funciona. Bueno, lo veremos ahora. A ver qué tal el build, ¿no? Lo tenemos que grabar también. O grabamos eso. Lo metemos en el mismo vídeo. 80 por ciento. Vale, lo que sí me voy a tomar un ítem de defensa. Al menos. Porque no me termino de fiar mucho. Bueno, el estrés super va a terroa. Vale. 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 Casi los nueve millones, tío. El baby está muy bien, tío. No es mala unidad secundaria. No es de las mejores. Hostia, las tun también. No es de las mejores, pero está bien, ¿eh? Yo hablo de... Dani, ¿cuándo van a decir día y hora de los banners? Hablo. Yo quería esa carta. Lo que os ves. Pues los banners, prácticamente, hoy han enseñado, han puesto algo por Twitter. Que es un poco de risa, sinceramente, lo que han hecho. Porque me parece ridículo. De que anuncien cositas de la versión global. O sea, un adelanto de la unidad, no sé. Y cuando han sacado la unidad del Goku Super Saiyan 4 Full Power, ¿no? Un poco XD. Pero bueno. Vale. 220.000. Ok. Vamos a que le peguen un poquito. Dejamos esto por medio. Y lo vamos a ir buceando un poquito con el evento de Cooler. Con el hecho de... Vale. Ataque y defensa. Es un ataque y defensa. 11.000.000 de buena primera. Vaya cambio, ¿no? Oh my god, ¿no? El Bills con el ESA, ¿no? Bastante fresco. Bastante fresquete, ¿no? El ESA del Bills. Físico como ha quedado, ¿no? 11.000.000 de primera. Recordad que tiene incremento de ataque de manera infinita. Estamos sin el support. Bernardo. Bastante bueno el ESA del Bills, la verdad. Vale. ¿Qué defensa tenemos? 253.000. Pero ahora pillamos 7 orbes. Con el hecho de... La reducción. Iba a ser bastante gracioso. Veamos un poco. Me tira el ESA de primeras. Sin tirar yo ESA. Tenemos reducción bastante. O hemos pillado todas las orbes. Hostia el Bills, tío. Ahora sí... Ahora sí es buenardo, ¿eh? Ahora sí es bastante bueno, tío. O sea, literalmente... Vaya cambio de antes a ahora, tío. Vaya jodido cambio, ¿eh, gente? Vale. Ahora lo que podemos ver es el hecho de... Ahora sí es... Ahora sí es... Ahora sí es... Ahora sí es... Lo voy a dejar aquí de primeras Voy a tomarme Son reducción de damage Son 6, no pillamos las 7 Pero bueno Voy a tomarme este ítem por si AC Pero diría que no Y a ver el daño Bueno, lo hemos dejado de primera Buena pareja estos dos juntos Buena pareja estos dos juntos La sorpresa de celebración 24 millones Y eso que no hemos pegado mucho de SA Hostia Amigos Tenemos las 7 orbes De sobra Ahora evidentemente no vamos a tener Mismos damas de antes, ni de coña Ni de coña Aparte llevamos el support antes O sea, antes ha sido una salvajada Antes llevamos el support y todo eso Y aparte que nos han pegado y demás por aquí Se acabó Bills, dios de la destrucción El señor Bills Dios de la destrucción ¿Qué ha parecido la esa de Delville, gente? En el vídeo Lo podéis comentar No olvidéis de dejar like y todas esas cositas Y nos vemos en el siguiente vídeo